¡Adiós! 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 Que me importa que me digan aleluya yo lo hago solo para mí ¡Dale un grito de alegría! Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago, si yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura del ángel de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a leer, yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura del ángel de ti Y que me importa que me digan aleluya Si yo lo hago solo para ti Oye, vamos a hacer eso, toda la iglesia saltándole a Cristo Vamos a temblar, casa de Dios Brincando 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 Para el rey Vamos danzando 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 ским Guerrero Corriendo Corriendo Cuál es el Voy a perder la copultura Delante de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír Los vados son los malas Voy a perder la copultura Delante de ti Y que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Y a su nombre Yo no sé si a alguien le importa Que lo puedan ver Que está lanzando, que está dando vueltas Antes cuando ibas a una fiesta No te importaba lo que pudieran decir los demás Y ahorita que tenemos más espacio En la mañana había más gente Pero ahorita que tenemos más espacio ¿Qué le parece si sale de su lugar Y aprovechamos este momento? Pero yo le quiero preguntar ¿A alguien le importa lo que alguien diga de usted? ¿Le importa? Así es que vamos a perder la copultura Amén Vamos a gozarnos con ellos Vamos a perder la copultura Porque lo hacemos para él Y no importa que me llamen loco No importa que me digan lo que me digan Yo lo hago para él Usted lo hace para él No lo escuché Usted lo hace para él ¿Está listo? ¿Está listo? Mire Vamos a A dejar que los instrumentos también Vamos muchachos Alaben al Señor Y después nos vamos a unir todos con ustedes Vamos con la batería, hijo Dale Vamos, fuerte Vamos, fuerte Sí, señor Que alabamos, rey Alaben al rey Vamos, rey Vamos, rey Vamos, Andy Aleluya No sé si usted puede empezar a danzar ahí donde está No importa cómo danse Lo importante es que usted danse Sí, señor Si, señor Vamos, Dios ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡A la batalla! ¡Sí, Señor! ¡Y alabamos, Señor! Porque Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de toda la gloria ¡Ahora sí! ¡Vamos a perderla con postura! ¡Vamos a perderla con postura! ¡Relate aquí! Voy a cantar, voy a lanzar, voy a reggae Yo lo hago solo para ti Voy a perderla con postura ¡Listo, iglesia! ¡Estamos listos! Y que me importa que me digan ¡Aleluya! Yo lo hago solo para ti ¡Vamos, Alex! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!